Tenía yo un solarcito de 1.600 metros cuadrados y ya vendí el 50%, 50% ya vendí y me queda más solo donde tengo la casita, nada más. ¿Apoyo de sus familiares ha recibido? Apoyo de familia, solamente moral y físicamente. Así de desesperado se encuentra el señor Pedro Velasco Martínez, habitante de la comunidad de San José Río Manso, quien pide el apoyo de la población en general, pues no cuenta con los recursos suficientes para comprar las cajas de diálisis que necesita para su esposa quien se encuentra enferma. Dijo que algunas personas le han donado algunas cajas y señaló que está dispuesto a comprarlas, pero pidió que para él sería más conveniente si le hicieran algún descuento. Sí, acabé con todo lo que tengo en mi mano, recursos que tengo en mi mano y me quedé cero y resulta que tengo mi esposa dializado, estoy pidiendo un apoyo a ver quién puede donarme o vender mitad de precio, quien tenga ahí agua de diálisis manuales, color amarillo y tapa verde, lo que sea de los dos, verde o amarillo, manuales, que ya me han donado muchos compañeros conocidos, me han donado, pero resulta que esos aguas se ocupan tres veces diario y se ocupa una caja y media cada dos diarias y resulta que yo me quedé sin dinero, sin recursos y no sé qué hacer, la verdad. Y mi esposa pues está desesperada también por el sitio porque ella es la que está dializada y ella se desespera porque no hay recursos para comprar el agua. Otro factor que ha provocado la desesperación de don Pedro es que no está dentro de los programas de asistencia social como la Cruzada Nacional contra el Hambre, Prospera y el programa 65 y más, a pesar de ser una persona inválida y tener un documento emitido por la autoridad de su comunidad. Mira, ya he excluido muchas dependencias del gobierno y este ejemplo, este, como se llama, donde dan apoyos y me han dicho que pues sí me pueden apoyar, que yo me espero hasta cuando haya y el asunto de dial no es desesperar, es que la voz de jazz o cuando menos me han dicho, si quiero que me haya dicho que hay una o dos cajitas, pero no, más siempre me dicen que esperemos, que vamos a ver y así se están, en cualquier fundación que he ido, así me han dicho, incluso trato de ir también al DIP municipal de aquí, a ver qué me dicen, todavía no he ido allá, pero voy a acercarme a ver qué me dicen en el DIP municipal, hasta ahorita. Para finalizar, pidió a quienes estén interesados en apoyarlo, que se comuniquen al número 283-877-2029. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo. Gracias. Gracias. Gracias.